Gabriel Weidman, que es licenciado en Economía, ya nos ha visitado en otras oportunidades para hablar de este tema, ¿no? El dólar que, bueno, no para de subir aparentemente, ¿no? Un 3% de martes a hoy, ¿es mucho? Es importante y hay que mencionar también que otros países también en esta jornada tuvieron una devaluación de sus monedas. Lo que dijo el presidente Macri, sí. Tal cual, pero las magnitudes fueron diferentes. ¿Y cuánto? Un 1%, un 1,5%, comparado con Argentina un 3%, está hablando de un doble, incluso un triple, depende de contra qué se le compara, de inestabilidad cambiaria frente a las malas noticias internacionales y o los movimientos de capitales internacionales. ¿Qué pasa en el exterior? ¿Cuál es el contexto internacional que afecta al dólar en la Argentina? Hay el contexto de una peor perspectiva sobre el crecimiento mundial, las malas noticias del Brexit y otras medidas que hacen que muchos capitales financieros se traten de resguardar de los diferentes riesgos, sobre todo riesgos que se asumen en países en desarrollo donde tienen una mayor rentabilidad en tasa de interés, pero a la medida en que quieran alejarse de ese riesgo vuelven hacia países centrales en donde tengan menores tasas de interés, pero menores riesgos como puede ser Estados Unidos. Entonces eso genera devaluaciones del resto de las monedas y una apreciación del dólar que tiene como consecuencia, por ejemplo, la devaluación de la moneda de Brasil, Turquía, Argentina y otros países similares, en donde esos capitales apoyan en busca de mayor rentabilidad con las tasas en pesos como las podemos ver ahora, o en las monedas locales, que cuando se alejan del riesgo vuelven a las tasas en dólares. Claro, ¿y por qué esta diferencia entre, vos lo decías, Turquía-Brasil, que también devaluó, pero no al nivel que Argentina? Y Argentina tiene, por un lado, suele tener una mayor sensibilidad a estos movimientos, entonces sobre el repercute en estas devaluaciones en Argentina, y también hay que tener en cuenta el momento concreto, la coyuntura macroeconómica que está viviendo el país, en donde el dólar es un precio de referencia y es un resguardo, frente a los diferentes escenarios de riesgo que se están analizando. Se ve muy concreto que en un año electoral probablemente haya cada vez más resguardo frente al dólar, haya más capitales tanto de pequeños barristas, pero sobre todo de grandes empresas, que busquen resguardarse en el dólar frente a, por un lado, la inflación, pero también la devaluación para poder proteger el valor de sus ahorros y sus activos. El pequeño barrista no mueve mucho la vara, ¿no? No suele ser el que mueve al mercado y la gran cotización, pero sí es una estrategia frente a la devaluación y el ahorrista la asume, pero no es el que mueve la cotización en el mercado. Claro, las grandes empresas, estamos hablando de millones de compra y venta de dólares en horas, ¿no?, que se registran. Sí, 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 igualmente esta ronda se caracterizó por no ser de gran volumen, pero son las compras millonarias las que hacen mover las cotizaciones. ¿Qué pasó con la intervención hoy? ¿Hubo algún tipo de intervención del Banco Central? ¿No la hubo? ¿Sigue dentro de la franja de intervención? El Banco Central tiene una regla asumida que la está tratando de mantener a rajatabla, que es no intervenir en una franja de no intervención que es bastante amplia, ¿no? 49, ¿no? 49, sí. Hoy la cotización está más o menos entre medio de esa franja, entonces el mercado, el Banco Central está lejos de intervenir directamente comprando y vendiendo dólares, que recién lo puede hacer, cuando se pase de esas dos franjas. Está anunciado que a partir del 15 de abril el Ministerio de Hacienda va a poder intervenir vendiendo 60 millones de dólares diarios, pero el Banco Central por lo pronto puede intervenir subiendo las tasas de interés en busca de que no tantos capitales se vayan y ofreciendo una mayor rentabilidad para los capitales que se queden en Argentina. Ese fue el mecanismo principal, mecanismo de intervención que tuvo, pero también tiene otros mecanismos como es la venta de dólar futuro o algunas otras herramientas, sobre todo respecto a los bancos, que pueda regular esos movimientos de dólares y pueda suavizar las cotizaciones y estos grandes movimientos que, como decíamos hoy, sobrerepercuten en Argentina y sobre todo sobrerepercuten en un contexto inflacionario tan alto como el que estamos viendo hoy y en un contexto en donde el gobierno pareciera ubicarse en un equilibrio financiero muy inestable en donde la inflación se acelera, el dólar se devalúa y la tasa de interés aumenta, todo más las noticias para los habitantes del país. Claro, porque muchas veces uno piensa, o quizás se pensaba, el dólar era cuestión de aquellos que manejan justamente cifras importantes de inversión y más, pero hoy por hoy realmente esta variación en el valor del dólar está afectando concretamente al bolsillo de todos, ¿no? Sí, tal cual. Por un lado, muchas de las tarifas, como mencionaban recién, están dolarizadas. Entonces, la devaluación de la moneda genera aumento de las tarifas, que repercute inmediatamente, tanto de la nafta, de la energía, etc. Pero también tiene un pasaje a precios muy rápido en Argentina. Entonces, las devaluaciones están generando que aceleraciones, o por lo menos que se mantenga la inflación, que estamos hablando de inflación del 3,5 o 4% mensual, que es muy alta. Y a la vez, esa inflación repercute en forma, podríamos decirlo, negativa en la devaluación y genera incentivos a que se siga devaluando la moneda. Entonces, ese equilibrio entre estas tres variables que decimos es muy inestable porque las tres están yéndose cada vez más para arriba. Ya para ir cerrando, ¿no? ¿En cuánto realmente determinó esto que pasó con el dólar, el contexto internacional y cuánto las medidas del gobierno nacional? Y recordemos que la jornada anterior también fue una jornada de devaluación para Argentina, pero no lo fue para el resto del mundo. Entonces, probablemente, como decíamos, el mundo te puede explicar la mitad de tu devaluación, pero el resto es sumamente tuyo y, sobre todo, es un modelo económico que se expone a esta variación y se sobreexpone y que está dejando, sobre todo, consecuencias muy fuertes en los términos de cómo atiende esta cotización del dólar porque lo está manejando a través de mayores tasas de interés, caída en actividad sumamente preocupante y fuga de capitales constante que se van conociendo también los datos de enero, febrero, que está hablando de mil millones de dólares que se están fugando de Argentina, generando que muchas de las reservas del Banco Central se estén fugando cada vez más del país. Muchas gracias. A ustedes. El análisis de Gabriel Weidman, licenciado en Economía, una vez más aquí en Telenoche. Y nos vamos a ocupar de otro tema.